Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carl Luan, espero que se encuentren muy bien, yo me encuentro excelente y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Brutal Heretic y bueno, en esta oportunidad vamos a comenzar un nuevo capítulo dentro de la historia de Heretic, un nuevo episodio, un nuevo capítulo, así que vamos a comenzar en New Game y vamos a comenzar el cuarto capítulo que se llama The Usuary, bueno vamos a comenzar, vamos a jugarlo aquí en normal y bueno, aquí estamos, en este mapa que se llama The Catafalque, y bueno les recuerdo que Brutal Heretic es un mod y remake del juego Heretic un juego que salió en la era de Doom en los años 90 y bueno, así como está Brutal Doom, existe Brutal Doom, existe Brutal Heretic también un mod que agrega a Brutalidad, más sangre y mejora las armas y no solamente eso, sino que estamos jugando con un pack de texturas de alta definición llamado Wartus Texture Pack, está todo en la descripción y también la música original de Heretic en versión remasterizada bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar este mapa entonces, pero antes por supuesto, con su permiso, un traguillo de café café y videojuegos, la mejor combinación, siempre lo digo y bueno, vamos a comenzar, somos una especie de mago oscuro, que bueno, estamos aquí con nuestro bastón chamán este mod tiene elementos RPG, así que comenzamos otra vez al nivel 1 cada vez que comenzamos un nuevo capítulo dentro de Heretic entonces nos reseteamos al nivel 1, entonces tenemos que ir subiendo poco a poco de nivel entonces esto es un aspecto interesante del mod bueno, vamos a comenzar acá, creo que por aquí deben aparecer algunos enemigos vamos allá, unos diablillos allá, hay unos diablillos allí a ver, a ver, a ver, miren, miren esos diablillos allá eliminamos ahí con mucho cuidado porque este nivel y ya creo que este capítulo se vislumbra peligroso, peligrosísimo creo que este es el último capítulo, como tal uy, se me acabó la munición, así que voy a tener que utilizar el bastón para eliminar estos enemigos así agarramos un tomo de poder, y miren que genial estas texturas el piso, texturas de alta definición guard to texture pack miren las paredes uy, es genial jugar este juego con estas texturas juego clásico, miren la cantidad de sangre joder, juego clásico, un juego de culto ya Heretic pero totalmente brutalizado, esto es genial a ver, bueno, vamos a ir con nuestro bastón le damos aquí con nuestro bastón, no hay problema entonces, bueno, este mapa se llama de Catafalque Catafalque, vamos allá vamos a salir con mucho cuidado y miren lo que hay allí el arco, el arco esto parece una trampa, a ver a ver, a ver sí, efectivamente es una trampa menos mal que no caímos en esa trampa tan feamente una trampa a todas luces bueno, comienza de una vez esto bastante peligroso el mapa con una trampa nada más empezando así que bueno, vamos a seguir por acá ahí está la llave verde que me parece también una trampa a todas luces también allá hay un enemigo más uy, uy, uy a ver, bueno, vamos a seguir investigando un interruptor aquí, para qué será vamos a activarlo de una vez a ver qué se activará qué se habrá activado, será algo por acá eh, no por acá tampoco habrá algún secretillo por acá creo que no, eh bueno, vamos a seguir avanzando normal, no sé qué activé con este interruptor la verdad pero en la puerta necesitamos una tarjeta amarilla para acceder por allí, eh y aquí esto parece ser una trampa, eh una trampa, a ver parece una trampa a todas luces ah, no, no puedo agarrarla bueno, pudiera agarrarla saltando, eh pero quiero hacerlo legal así que no la voy a agarrar de esa forma, eh vamos a hacer como si estuviéramos jugando el nivel vamos a eliminar aquel enemigo desde lejos a ver una serpiente allá vamos a eliminar uy, se me acabó el bueno, se me acaba la munición muy rápido, eh bueno, hay una serpiente allá holy shit esa serpiente una serpiente poderosa, eh me parece a mí porque, bueno nada más aquí uy, miren que montón de zombies allá bueno, de aliens, eh un montón de aliens holy shit a ver bueno, creo que tenemos que lanzarnos hay bastante municiones pero bueno vamos a hacer a hacer el primer salvado del episodio de hoy eh, por supuesto voy a estar salvando la partida ya en estos niveles últimos casi siempre lo hago sin salvar la partida pero estos últimos niveles no me quiero arriesgar entonces voy a salvar la partida cada vez que miren, miren hay un bisonte allá vean, vean vean lo que les digo 26 de salud joder vamos a ver donde conseguimos bueno, vamos a agarrar este munición y bueno, la llave amarilla, eh vamos a eliminar todos esos enemigos, eh holy shit la llave amarilla miren, miren, miren más serpiente bueno, la serpiente que estaba allá estos especies de aliens holy shit eh, la cosa se dificulta la verdad a ver porque ese bisonte no estaba, eh y bueno tenemos municiones de vamos a ir con los vamos a eliminar a los aliens primero porque molestan y después vamos con el bisonte a ver ahí está el bisonte bueno, vamos a cargarnos todas las armas con este bisonte holy shit holy shit y bueno nos gastamos toda la munición no sé dónde voy a conseguir más otra arma tenemos que agarrar una arma de manera más rápida a ver bueno, creo que por aquí hay algo bueno, un teletransportador holy shit a ver ven acá hay un teletransportador vamos a agarrarlo entonces y aparecimos acá y bueno tenemos más municiones por lo menos ok un diablillo acá y bueno por este nivel vamos a tener que avanzar más rápido y esto está interesantísimo holy shit la serpiente que estaba yo holy shit una por detrás ah, se abrieron las cuatro puertas oh muy bien muy bien 57 ok flame orb vamos a ver oh un teletransportador salimos otra vez acá muy bien muy bien vamos a ver si nos recargamos un poquillo la vida por acá creo que nos dejamos alguna vida joder porque este nivel comienza con todo conciencia bastante difícil generalmente los primeros niveles se hacen muy difíciles porque comenzamos con poquitísimas armas con poquitísima munición también entonces es un problema tenemos la tarjeta amarilla ya podríamos avanzar por allí pero yo voy a a ver qué más podemos hacer a ver a ver no sé si bajar otra vez y cargarnos ese bisonte no sé vamos a salvar de nuevo salvamos de nuevo bueno amigos vamos a bajar no sé tengo ganas de bajar enfrentar ese bisonte de una vez vamos a ver si lo enfrentamos agarrar este miren ahí está el bisonte pero ya va vamos a revisar un poquillo por aquí porque este bisonte no sé este bisonte no sé si podamos enfrentarlo de una vez así porque es que lo que me preocupa es que tenemos muy poquita muy poquita munición tenemos muy poquitilla munición vamos a revisar un poquillo por acá arriba por esta parte miren tenemos aquí un quartz flash este huevillo que bueno morph obum vamos a agarrar todo esto primero porque necesitaríamos más munición para miren otro más esto va a estar muy bueno para curarnos la vida así que bueno necesitaríamos otro más vamos a agarrar todo eso y bueno me voy a regresar joder creo que me pegó el bisonte ese bueno me voy a regresar un poco acá a ver para revisar un poco a ver que hay por acá la llave verde bueno habíamos agarrado la llave verde no la podemos agarrar todavía vamos a tenemos ya la llave amarilla que pudiéramos agarrar pudiéramos irnos por allí y no enfrentar el bisonte creo que voy a optar por enfrentar el bisonte después porque no tengo mucha munición así que mejor me voy a ir por la puerta amarilla primero porque no tenemos mucha munición de nada entonces vamos a ver voy a utilizar vamos a tener esto cargado voy a ir por acá un montón de diablillos estos diablillos pudiéramos eliminarlos hasta con a ver así con esto ahí está 76 76 de salud hay otro ah bueno allá hay otro eso es lo que hay allí es un alien bueno vamos a ir ya con la flecha las flechas paramos a eliminar ese alien lo que pasa es que esto es alien no quiero desperdiciar las flechas así que ok ahí eliminamos uno pero por lo menos los aliens nos dan estas laser runes que son como unas municiones para un arma que todavía no tenemos pero ya vamos a tener pero nos deja algunas municiones algunos no sé a ver bueno a ver bueno por aquí hay algunas municiones sillas a ver vamos a agarrar todo esto vida munición esto lo necesitamos full bueno tenemos algunas ítems de vida vamos a subir vamos a subir por este lado bueno la puerta central esta puerta está cerrada no se puede abrir ah no se puede abrir holy shit vamos a eliminar los diablillos así muy bien muy bien muy bien bueno no sabía que podía avanzar por acá la tarjeta verde necesitamos a ver vamos a investigar primero por esta parte de arriba donde están las escaleras esto está cerrado vamos a ver esto por acá también está cerrado todo esto está cerrado me imagino que lo vamos a abrir por debajo me imagino que el otro lado también está cerrado entonces la tarjeta verde si la tenemos o no estoy seguro ah aquí hay un interruptor vamos a agarrar esto por si acaso no nos vayan a sorprender enemigos acá necesitamos la green key o la llave verde ok enemigos aparecieron no creo que todavía bueno pero si abrieron las puertas los lados vamos a irnos por acá primero a ver que hay allá están los guanteletes me interesa me interesa me interesa los guanteletes holy shit uy 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 había un invocador aquí holy shit vamos a eliminarlo estos enemigos son muy peligrosos así que es mejor eliminarlos de una vez joder me sorprendió así menos mal que bueno se me está gastando la munición pero bueno vamos a agarrar esto para darle a los enemigos con esto bueno un poquillo de munición aquí ethereal arrows más enemigos acá uy otro invocador bueno será con las ethereal arrows que lo eliminemos un poquillo más de cerca creo que sería bueno bueno otro interruptor estos interruptores aquí uy joder un pasaje secreto hacia abajo pero ya va no voy a avanzar todavía me quiero meter por el otro lado primero esto creo que no habría tampoco voy a saltar aquí uy oh bueno vamos a ir por este lado porque me interesan los guanteletes los guanteletes de la fuerza del lado oscuro de la fuerza de un seat a ver bueno vamos creo que tenemos que creo que no hay forma sino de lanzarme bueno voy a lanzar holy shit que cantidad de enemigos uy 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 vamos a eliminarlos acá bueno bueno ahí estamos más o menos sobrevivimos acá ethereal arrows esto creo que es una puerta no lo es bueno vamos a activar esto a ver que se activa ah la escalera muy bien la escalera algunos ítems de salud o sea que vamos bien activamos esto bueno más escaleras y más escaleras bien bien los guanteletes holy shit uy ok ok unos joder cuantos invocadores hay acá ah se me está acabando la punición joder que cantidad de invocadores bueno va a ser a pura fuerza bruta a fuerza bruta no hay otra forma aunque hay ethereal arrows uy joder ese montón de invocadores vamos a tener que utilizar holy shit ok ok vamos a utilizar será los guanteletes porque es que tenemos muy poquilla munición me la quiero dejar para el visonte vamos a dar aquí con el guantelete con los guanteletes primera vez que tenemos tenemos que utilizar tanto los guanteletes los guanteletes una escalera hacia abajo holy shit cantidad de enemigos bueno guanteletes guanteletes con todos estos enemigos para no gastar la munición los guanteletes de la fuerza ya va ya va pero en vez de venir por acá no revisamos bien esta parte acá arriba lo que había eran los guanteletes esto por acá bueno munición que no la vamos a vamos a seguir con los guanteletes no vamos a agarrar no vamos a utilizar la munición porque no tenemos casi munición de nada entonces miren se activó eso allá ok ok a ver a ver vamos a ver si llegamos allá ahí está ok a ver que hay acá ah no es el mismo lado por acá que se activó vamos a ir por este lado a ver entonces a revisar creo que por acá no debe haber secretos ok bueno por lo menos unos itensillos de salud allí vamos a bajar por acá entonces por donde veníamos utilizamos puros los guanteletes para no gastar ok salimos un secreto revelado ah salimos en esta parte holy shit diablillos diablillos vamos a agarrarlos con los guanteletes acá ven acá diablillos que nos voy a agarrar con el poder de la fuerza el lado oscuro de la fuerza bien oh más diablillos miren que cantidad de sangre holy shit este es el equivalente a la motosierra de doom a ver bueno los guanteletes perfecto bueno salimos a este lado creo que esta era la parte donde estaban los enemigos escondidos podemos dar la vuelta por acá creo que podemos agarrar la llave verde de una vez ya a ver si esto es cierto no no podemos agarrar todavía aunque saltando si pero ya va que más no podemos enfrentar el misote no tenemos suficiente no tenemos suficiente municiones o maná ok vamos a recuperarnos un poquillo acá no tenemos suficiente maná la verdad vamos a regresarnos por allá a ver regresamos por acá para revisar a ver bueno fuera venido por acá no sé por qué ah miren hay un interruptor allá vamos a ir por este lado creo que nos faltaba este lado no sé o este lado ya habíamos ajá nos falta este lado aquí hay otro interruptor que ya habíamos activado creo que el otro también habíamos activado ¿qué se activa acá? ¿qué es lo que se activa? ¿será la otra puerta? este interruptor no lo había visto ah sí es la pequeña puerta y hay un teletransportador pero no me gustan los teletransportadores así que vamos a ir primero por acá prefiero esta parte acá y vamos a salvar acá vamos a hacer un salvado safe stage porque ya en estos episodios bueno no se hace dificulta vamos a bajar por acá a ver a dónde llegamos ah llegamos a este lado y tenemos la no tenemos la green key todavía ok muy bien vamos entonces por el teletransportador a ver cualquier cosa agarramos tres porque no tenemos más munición pero vamos a dejarnos los guanteletes mientras tanto ok miren estamos en un lado secreto y creo que allá de aquel lado donde está el bisonte así que vamos con cuidado holy shit man vamos a ver cómo enfrentamos a estos enemigos con los guanteletes porque no podemos holy shit no quiero gastar la munición a ver a ver a ver 66 ah creo que creo que vamos a tener que gastar un poquillo de munición a ver ah miren miren agarramos esto muy bien muy bien esta arma teníamos suficiente munición de esta excelente bueno agarramos por lo menos la dragon fist de una vez holy shit porque estamos de verdad muy desahuciados miren miren ahí está el bisonte que no vamos a todavía enfrentar porque me parece que no estamos en condiciones todavía esto parece ser una puerta dos luces y un teletransportador pero ya va que por acá a ver vamos a subir acá a ver que hay a ver 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 los guanteletes vamos a revisar un poco acá ok ah miren la llave verde muy bien uy holy shit men más enemigos pero será que lo eliminamos así vamos a tener que gastarnos algunas munición sillas porque que vamos a hacer bueno estamos super mal de munición estas serpientes acá pero bueno por lo menos estamos acumulando munición de la próxima arma que vamos a agarrar vamos a agarrar todo esto miren vamos a agarrar eso a ver con mucho cuidado unos flame orb bueno y empezar a utilizar poderes eh empezar a utilizar poderes eh bueno 65 vamos a enfrentar ese bisonte de una vez de una vez vamos a utilizar un tomo de poder tenemos dos vamos a enfrentar ese bisonte de una vez para salir de eso ahí está el bisonte vamos a utilizar el tomo de poder holy shit uy a ver a ver ahí está bien 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 que le estamos dando vamos a ver el bisonte hay que darle cuanto más de cerca más de cerca holy shit vamos vamos a ver vamos allá hay que tener mucho cuidado con sus ataques porque son peligrosísimos eh a ver a ver ven acá uy muy bien estamos en nivel 2 muy bien muy bien hemos eliminado entonces el bisonte este bisonte que se pintaba bastante uy que cantidad de sangre cantidad de sangre de bisonte que se vislumbraba difícil vamos a ir con los guanteletes vamos a ver que por acá creo que parecía parecía una puerta pero no ok igual esto por acá parece un secreto pero no no es nada esto por acá no sé si se abrirá de otra forma pero bueno vámonos por el teletransportador para que no hay nada creo yo vámonos allá salimos a esta parte de arriba nos vamos por el otro teletransportador y ahora sí vámonos por por la parte donde estábamos era por el teletransportador este uy oye hay un enemigo allí hay algunos enemigos por allí me parece a mí eh se escuchan por allí enemigos o sea si de este lado o de aquel otro lado bueno vamos a por el teletransportador para investigar mejor esta área porque había un teletransportador aquí exactamente que no lo había agarrado vamos a ver un secreto revelado oh fantástico tenemos aquí un caos device más munición ok ok bueno descubrimos un secretillo más excelente excelente vamos a ver si llegamos allá uah bien bien ok eh creo que ahora nos toca ir por la puerta verde vámonos por la puerta verde eh a ver ok miren vamos a tener la próxima arma diablillos vamos a eliminar los diablillos con los guanteletes no hay problema con estos guanteletes vean acá diablillos vean acá diablillos el poder de la fuerza the power of the force the dark force ok tenemos esta munición esta arma ya pero voy a seguir con los guanteletes no me quiero gastar la munición porque ya muy bien eh muy bien esto está cerrado vamos a ver como abrimos esto entonces esto como lo abriremos alguna de estas se debe abrir ok se abrió esta ok aparecieron que ya parece ser un secreto uy uy enemigos allí vamos antes de presionar esto vamos a eliminar estos enemigos guanteletes con estos enemigos con estas especies de aliens oh aliens son peligrosos eh pero bueno por acá no hay nada no parece haber nada por acá miren que genial las texturas me encantan esta parte las texturas por esta parte y aquí hay otro un secreto a todas luces se ve un secreto acá un secretillo acá algo está brillando acá bueno ahorita lo vamos a ver seguramente cuando presionemos el interruptor por este lado que es parece ser un teletransportador holy shit más aliens no sé el nombre real de estos enemigos pero yo le digo aliens a ver y bueno se está viendo bastante largo este uy el mapa esto es importantísimo de map scroll muy bien ok bueno vamos ahora a presionar el interruptor que está acá para abrir todo presionamos esto miren se abrió un teletransportador allá uy joder una cabeza tenemos que eliminarla con será con un libro del poder utilizar un libro del poder con esa cabeza porque si no vamos a tener vamos a estar en problemas a ver a ver muy bien muy bien muy bien vamos a aprovechar el libro del poder aquí con esta ya que lo tenemos para eliminar a todos esos enemigos están allá después investigamos un poco allá mejor eso ya que estamos disparando de A3 oh holy shit donde me caí uy joder 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 uy ay 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 oh oh my god oh my god me van a matar me van a matar ay salte 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 oh my god me van a matar oh fuck uy 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 yo pensé que ya veía el túnel yo pensé que ya moría holy shit vamos a ver como nos recuperamos acá miren allá están las cabezas vamos a eliminarlas con el hell stuff desde esta posición un poquillo más joder porque perdí el control allí es que no caíen caímos en esa trampa allí muy bien muy bien eliminamos la otra pero necesito recuperarme la vida eh necesito recuperarme la vida joder que peligro eh que peligro no lo había salvado como tal a ver bueno vamos a investigar un poco por acá habíamos dicho habíamos visto que por el mapa se habían abierto algunas cosillas aquí hay un teletransportador no sé si es la salida o qué por aquí había un secretillo ah mira con un teletransportador y un ítem de invencibilidad ok de este lado bueno más nada y bueno vamos a salir un poquillo allá lo que pasa es que quería aprovechar el poder y por eso me fui de bruces pero bueno yo creo que me voy a ir por el secreto primero vamos a agarrar este pues agarramos el otro no parece ser holy shit estamos en esta parte ok vamos a curarnos un poquito un secreto es revelado estamos en la parte de arriba joder ok ok bueno bueno estamos en esta parte de arriba bueno será avanzar con este staff aquí donde están las serpientes holy shit otro teletransportador muy bien muy bien que nos estamos gastando la munición de este de esta arma pero super rápido super rápido oh die monsters holy shit menos mal que tenemos tenemos por lo menos algunos ítems de salud por acá ok bueno dimos la vuelta genial genial perfecto agarramos algunos secretillos ahora este secreto de acá vamos a salvar acá otra vez bueno esta vez estamos salvando vamos ah me regresa acá bueno perfecto me regresa acá y vamos a seguir avanzando entonces por esta parte entonces creo que ya buscamos por acá este interruptor está hay otro secretillo por acá bueno ya toca revisar entonces por la parte de abajo por la parte de abajo esta fue la parte que donde caímos y el piso subió entonces aquí hay un interruptor vamos a presionarlo a ver que pasa vamos a agarrar toda la munición vamos a utilizar los guanteletes con estos enemigos para no gastar la munición y bueno otro interruptor a ver más enemigos de estos aliens que con los guanteletes nos los cargamos perfecto bueno cuantos interruptores pues y la salida amigos la salida pero bueno si ya hemos pasado todo porque yo pensé que nos faltaban algún secretillo pero fíjense tenemos 96 96 monstruos y 3 de 3 secretos o sea que lo hemos pasado al 100% así que vamos a dar por terminado este episodio amigos un episodio llamado catafalque finish muy bien catafalque 96 96 41 bueno perfecto muy bien en 28 minutos bueno amigos lo dejamos por aquí muchas gracias por haberme acompañado en este gameplay pulgar arriba si les gustó agradecería mucho tu apoyo y tu amistad espero que lo hayan pasado súper excelente como yo y nos vemos en un próximo vídeo en un próximo episodio de brutal heretic hasta luego hasta luego chau chau chau